Cuadratin, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca Empezamos con la inauguración de los tapetes monumentales en la Plaza de la Danza, donde se participan con nosotros artistas como es el CEDART, como es la Casa de las Artesanías, el Colectivo Camaleón, Colectivo Perro Rabioso, que la verdad lucen muchísimo en Plaza de la Danza estos tapetes monumentales. Y ponemos un escenario dentro del medio de los tapetes como para que la gente pueda disfrutar, aparte de ver la belleza de los tapetes, pueda ver todos los espectáculos que va a haber todos los días a partir de las 6 de la tarde en Plaza de la Danza. Estamos haciendo actividades como muy familiares para que la gente pueda disfrutar con sus familias, tratamos, el objetivo es arraigar muchas de nuestras tradiciones, que los hijos, que los nietos, que todos conozcan lo que tiene Oaxaca para ofrecer, para que ellos lo vivan y lo quieran y vaya de generación en generación, ese es nuestro objetivo final. Y bueno, tenemos lo que es el 31, la inauguración de los tapetes a las 6 de la tarde, y más tarde tenemos el concierto de ensamble de Ad Sontle, dirigido por el maestro José Manuel Juárez Cruz, y a las 8 de la noche una obra de teatro que se llama Lucrecio, Vida y Muerte, todo hecho con ese tema de la muerte, igual que esos espectáculos todos los días, el primero, dos, tres y cuatro, va a encontrar espectáculos dentro de la Plaza de la Danza. Y el 31 también tenemos lo que es el Panteón General, el Panteón San Miguel, iluminado con sus 2.400 nichos que tiene, vamos a estar regalando chocolate y pan a partir de las 8 de la noche, tenemos al coro de la ciudad, con el requiem también de lo del Día de Muertos, y pues nos invitamos a todos a que participen, a que vayan al Panteón, a que vean este espectáculo, porque también el 31, vamos a tener ya montados todos los altares de muertos que van a concursar, y el día primero vamos a ir entregando los premios de los altares, pero van a estar en exhibición estos días para que la gente pueda disfrutar. Y otra cosa también es que tenemos como objetivo es lo de rescatar los barrios, por lo mismo estamos haciendo también un concurso de altares en lo que es el barrio Xochimilco, también la exhibición es el día 31 y la premiación el 1 de noviembre, los invitamos a que si quieren participar en estos concursos de altares vengan a inscribirse aquí a la Dirección de Turismo, en Matamoros 102, y también tenemos otro recorrido más de leyendas el día 1 de noviembre, que es el que estamos haciendo el del Centro Histórico, saliendo de Santo Domingo a las 8 de la noche, así que los invitamos a participar con nosotros también en este nuevo recorrido que estamos haciendo con Guajibe, que la verdad es muy profesional todo el equipo que ya tiene. No sé qué tiene las flores llorona, las flores del campo santo.